Hola, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Dejadme, en primer lugar, que en nombre del Hospital San Joan de Déu os agradezcamos que paséis esta tarde aquí con nosotros, este rato, para esta charla para familias. Como ya sabéis, esta tarde vamos a hablar sobre bienestar emocional y especialmente el bienestar de las emociones en la adolescencia. Para todos aquellos con hijos o con hijas adolescentes sabréis que en esta etapa puede resultar difícil comunicarnos con nuestros hijos y que nos expliquen cómo se sienten y entendernos con ellos, ¿no? Pero debemos guardar la calma. Los psicólogos nos dicen que esto es natural, que es normal en esta etapa vital y que además existen algunas estrategias que podemos poner en práctica a las familias para que nuestros hijos adolescentes y nuestras hijas se encuentren mejor consigo mismos. Y una de estas estrategias es el fomento de la resiliencia. Así que para ello, esta tarde contamos con la participación de Leire Vázquez. Leire es psicóloga clínica del área de salud mental del Hospital San Joan de Déu, aquí, y además forma parte del proyecto Genca, que como ella os explicará a continuación, pues también trabaja con profesores en las escuelas, en los institutos, también para fomentar la resiliencia entre la población adolescente. Pero dejadme que antes de darle paso a Leire, pues os expliquen que este webinar forma parte del programa de promoción de la salud de la Escuela de Salud de San Joan de Déu. La Escuela de Salud es un nuevo proyecto que nace hace un par de años y pretende ser el espacio digital de referencia para el cuidado y la promoción de la salud materna infantil. Además, estrenamos nueva web. Para los que conozcáis Faros, bueno, Faros desaparecerá en poco tiempo y todos los contenidos que tenemos en Faros no los perderemos, sino que pasan a formar parte del apartado de consejos de salud que encontraréis en la web de la Escuela de Salud. Además de los consejos tradicionales, habituales de promoción de salud, también encontraréis nuevos contenidos enfocados a familias y a pacientes con alguna enfermedad pediátrica. También tenemos un apartado para educadores, para profesores, con consejos prácticos para el aula y además un apartado también para cuidadores, específico para familias que son cuidadoras de niños con alguna enfermedad. Y por supuesto, pues también tenemos nuestro habitual apartado de agenda, donde podréis seguir consultando todas las actividades que hacemos como este webinar de esta tarde. Si navegáis por la página web que os animamos, aquí podéis ver el enlace, pues veréis nuevos contenidos. También cursos y acciones formativas dedicados y destinados a familias. Y además, otra cosa que tampoco perdemos que es heredada de Faros, del Observatorio Faros, pues son los informes. El último informe Faros que ponemos aquí nuevo, pero que dentro de poco dejará de serlo, es este que publicamos sobre el ambiente y el impacto que tiene la salud materno-infantil. Para los que no sepáis qué son los informes Faros, bueno, pues son una serie de publicaciones de carácter anual en los que tratamos algún tema de salud materno-infantil que sea de actualidad para las familias, que sea relevante. Y bueno, pues este último número trataba precisamente sobre el cambio climático y el ambiente y su impacto en la salud materno-infantil. Y como os decía, dentro de unos meses, posiblemente dos meses, publicaremos un nuevo informe Faros sobre trastornos del aprendizaje y del neurodesarrollo. Os mantendremos informados. Si seguís el QR que veis en pantalla, podréis acceder a la versión de este número 13 para descargarlo tanto en castellano como en catalán. Y además de estos webinars que realizamos, de una hora de duración y también mensualmente, pues a través de las redes sociales del Hospital San John de Déu, principalmente del canal de Instagram, pues realizamos también otro formato de charlas para familias, que vienen siendo entrevistas con profesionales tanto de la casa como externos que invitamos y donde se genera algún tipo de debate, de conversación sobre preocupaciones actuales que tienen las familias. Os animamos también a consultar el canal de Instagram del Hospital San John de Déu y podéis ver nuestros últimos contenidos. Por supuesto, pues además de Instagram también tenemos Twitter, tenemos Facebook, en YouTube. Podréis consultar todos los webinars que tenemos publicados hasta la fecha y en unos días también estará el webinar de Leire al completo, donde lo podréis consultar. Y ahora sí, antes de darle paso a Leire, deciros que, bueno, que ella os explicará, os hablará de este proyecto Genka, que también nace de la iniciativa del Hospital San John de Déu junto con la Fundación Zúrich y que va destinado a colaborar en el fomento del bienestar emocional, de la salud emocional y mental de los adolescentes. Mientras le doy paso a Leire, deciros que podéis utilizar el chat de Zoom para dejar todas las preguntas que tengáis, porque al final de la charla, cuando Leire termine su exposición, pues dedicaremos unos 10-15 minutos, dependiendo del volumen de preguntas que haya, a contestarlas. Así que os animamos a ir dejando, según se os ocurran, las preguntas que podéis tener, las dudas o los comentarios que queréis dejarnos. Y ahora sí, sin perder más tiempo, le doy paso a Leire. Gracias. Gracias, Paula. Buenas tardes. Yo soy Leire, como ha dicho Paula, soy psicóloga clínica de aquí de San Juan de Déu. Y aparte de haber colaborado en sus inicios en el proyecto de Genka, que es verdad que ha seguido haciendo como más grande y no es como cuando yo lo conocí, que era más una idea y fuimos implantando ahí una idea para poder trabajar la resiliencia en colegios y con los adolescentes y con los profesores un poco para llegar a más población y no solo quedarnos con la población clínica, que es con la que nosotros trabajamos en nuestro día a día. Aparte del proyecto de Genka, yo estoy en la unidad alternativa a la hospitalización, que es una unidad que nace también un poco a raíz del COVID, igual como aparece la necesidad de crear Genka, pues a raíz de este incremento en todas las dificultades de salud mental, el incremento del malestar emocional que hemos ido viendo a raíz del COVID en muchos adolescentes. Desde que vamos a hablar hoy, primero sí que presentaré el programa de Genka y después de presentar el programa de Genka sí que iremos un poco al foco del webinar de hoy, que es primero hablaremos de la adolescencia por ubicarnos en la población adolescente, en los chicos y chicas adolescentes, para luego ir yendo a lo que es la resiliencia, en concreto la resiliencia familiar, que como decía Paula un poco el objetivo es también el poder dar como algunos tips, ideas de, ostras, qué hacemos, cómo lo hacemos desde casa y en qué podemos ayudar. Para ubicarnos un poco en lo que es Genka, Genka es un programa que nace a raíz del boom que nos encontramos en urgencias y derivaciones en salud mental, sobre todo a raíz del COVID, sí que es verdad que ya previo al COVID ya había un incremento del malestar emocional y del trastorno mental en jóvenes y adolescentes. Pero es verdad que a raíz del COVID esto se destapó mucho más y hay una sobredemanda en urgencias, en los test mix, desde los ambulatorios, que realmente desde el sistema de salud mental no daríamos abasto y nos surge la pregunta de qué está pasando, qué es lo que estamos haciendo, en qué nos estamos equivocando como padres, como profesores, como modelos a seguir por los adolescentes, que está haciendo que haya un incremento del malestar y cómo podemos prevenirlo. Entonces es verdad que Genka se focaliza en esta prevención de lo que sería, ya más que el malestar emocional, el trastorno mental, porque malestar emocional, como veremos más adelante, es algo que tiene que estar, que todos sentimos, el problema es cuando este malestar se cronifica y nos empieza a interferir y entonces ya sí que hablamos de trastornos mentales. Antes que nada, como vamos a introducirnos poco a poco en lo que es la resiliencia, os comparto un vídeo. Muchos niños, niñas y adolescentes tienen problemas de salud mental y esto nos preocupa. Pero no es lo mismo un trastorno mental que malestar emocional. El trastorno mental es un término médico para un malestar clínico. El malestar emocional es cuando nos sentimos mal, nos cuesta relacionarnos y afecta nuestra salud. En cambio, el bienestar emocional es cuando tenemos recursos para superar las adversidades de la vida. Esto es la resiliencia, la capacidad de enfrentar desafíos sin perder la salud. La resiliencia se puede aprender y mejorar con diferentes habilidades y es importante hacerlo durante la adolescencia, una etapa de cambios y oportunidades para fortalecer estas habilidades. El cerebro de los adolescentes está en construcción y es muy sensible a lo que le enseñamos. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad para motivar, animar e ilusionar. Genka, creciendo en bienestar emocional. Un poco, ¿no? Con este vídeo era empezar a introducirnos en lo que es la resiliencia y aparece esta distinción entre bienestar emocional, malestar emocional, trastorno mental y un poco es en lo que se centra Genka. ¿Y por qué Genka? Porque es verdad que es un nombre que igual es, bueno, que aquí no estaríamos como, no es un nombre como muy frecuente. Entonces, Genka es un término japonés que lo que significa es el proceso de transformación personal sin posibilidad de retorno al estado inicial. Al final, un poco es lo que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es esta capacidad de transformarnos, de esta transformación, de ser como un poco maleables, ¿no? Sería como la resiliencia lo que nos permite es como ese metal que se deforma un poco, pero luego, ¿no? Puede volver a su estado inicial. Esto es lo que permite la resiliencia, es un poco esta transformación que podemos experimentar y que hace que luego, es verdad que no podemos volver al estado inicial porque cualquier cosa a la que nos enfrentemos va a implicar un cambio en nuestras vidas. No volver al estado inicial no quiere decir estar peor, quiere decir que no vamos a volver a ser la misma persona porque nos ha implicado un aprendizaje. Entonces, por eso un poco el término de, bueno, cuando se buscó nombres para el programa, Genka apareció como un nombre o un término, ¿no? Que se acercaba mucho a lo que vendría a ser la resiliencia. Entonces, como había comentado antes, el motivo por el que nace Genka, vemos un incremento del malestar emocional en los adolescentes, esto implica una demanda excesiva en salud mental que hace que, ostras, que nos planteemos qué está pasando en el entorno para que haya este incremento. Entonces, desde salud mental sí que nos interesa poder trabajar en prevenir, ¿no? Sí que es verdad que va muy bien poder intervenir cuando ya el malestar está, cuando el trastorno mental haya aparecido, pero tenemos que ir como un poco más allá e ir hacia una prevención. Entonces, Genka lo que busca es, el objetivo principal es poder desarrollar la resiliencia porque es verdad que se ha demostrado que la resiliencia es uno de los factores protectores más importantes que tenemos a día de hoy para prevenir un trastorno mental. Entonces, como decía, ¿no? Se ha demostrado, hay evidencia científica que recoge un poco la importancia de la resiliencia, por eso Genka pone un poco el foco en la resiliencia. Hay otros proyectos y otros programas similares a Genka a nivel europeo, ¿no? A nivel universal, realmente, que ya están intentando promover el bienestar emocional enfocado a dar habilidades que fomente la resiliencia a jóvenes, a adolescentes y también en niños. Entonces, justamente Genka se focaliza en adolescentes y jóvenes de entre 12 a 25 años y es un programa que se implementa desde los colegios. Entonces, este programa lo que intenta o lo que se hace es capacitar a los profesores en concreto, formarlos en la resiliencia para que sean ellos los que directamente en el aula puedan implementar acciones que fomenten la residencia en el colegio y enseñar a los adolescentes a ser más resilientes. Y si pensamos en el malestar, ¿no? En el malestar, ¿a qué se debe? El malestar sí que tiene una parte biológica, sobre todo cuando pensamos más en el trastorno mental. El trastorno mental se ha visto que tiene un componente muy importante biológico, pero además tiene un componente muy importante que es el del ambiente. En el ambiente hablamos de situaciones en casa, del colegio, de las amistades, de cosas estresantes que pueda vivir. En todo esto incluimos ambiente y biología un poco es ya los genes con los que venimos y esta parte como más innata. Entonces, es verdad que tiene un peso de un 50-50, más o menos. El malestar emocional generalmente es cuando la parte biológica igual no está tan predispuesta a que haya un trastorno mental y sí que es verdad que el ambiente nos va generando ciertos malestares. A más componente genético tengamos que nos predisponga a tener un trastorno mental. Cuanto más malestar emocional vayamos acumulando, más probable va a ser que demos el salto a acabar teniendo un trastorno mental. Por eso es muy importante ir a la prevención, a dar herramientas, porque cuantas más habilidades tengamos, menos probable va a ser que cuando tengamos esta carga genética que nos va a predisponer a tener un trastorno mental, si somos muy hábiles en gestionar las emociones, en regular el malestar, en resolver problemas, en relacionarnos con los demás, esto nos va a proteger. Vale, y un poco por eso, Genka va hacia toda esta parte más preventiva. Como he dicho antes, sí que hay una evidencia científica que lo ha demostrado que la resiliencia promueve el bienestar emocional. Es una capacidad que es universal, es decir, todos la tenemos, todos tenemos la capacidad de ser resilientes y además es un programa que va dirigido realmente a población sana. Es verdad que siempre nos vamos a encontrar a chicos y a chicas en las aulas que tengan algún trastorno mental y también es un programa que les va a ayudar. Esto sí que va a beneficiar, pero es verdad que es un programa que está pensado para población sana o población general, podríamos decir. Y se implementa en los centros educativos. Como comentábamos antes, lo que da es entrenar habilidades. Este programa lo que pretende es entrenar habilidades, dar habilidades a los chicos y a las chicas en capacidades socioemocionales, resolver los conflictos, cómo me comunico. Entonces es verdad que Genka no solo se centra en los chicos, sí que el grueso del programa va sobre todo centrado en los adolescentes, pero también hay una parte del programa que va, que se centra en las familias y en hacer una formación también para las familias de cara a que también haya como, bueno, se sepan qué recursos hay, qué habilidades podemos utilizar para también en casa, que casa sea un entorno resiliente. Y un poco, no, estos serían como los tres pocos en los que intervienen Genka con los profesores para formarnos y que luego ellos vayan trabajando con los adolescentes, los adolescentes en concreto y las familias. Y entonces las familias se ofrece un taller a los padres antes de iniciar toda la intervención con los adolescentes o más o menos a la vez para que las familias también tengan más recursos. Y igualmente en la web de Genka hay recursos que las familias pueden ir consultando, leyendo, para así poder ir siendo un entorno más resiliente en casa. Entonces el programa de Genka lo que promueve es una resiliencia individual, es decir, que los chicos y chicas, en concreto los adolescentes, sean más resilientes. Una resiliencia a nivel familiar, porque también interviene directamente con la familia en dar algunas estrategias en estos talleres para padres. Y a nivel escolar, porque es verdad que al capacitar a los profesores y a todo el centro educativo, también se fomenta que las escuelas sean unas escuelas, unos espacios residentes. Y a medida que esto se pueda ir implementando, pues es verdad que irán surgiendo como más ideas de los chicos para poder ser colegios y espacios más resilientes, para la resolución de conflictos. Y un poco es hacia donde iría el programa de Genka. Entonces, en concreto, ¿hoy qué vamos a hacer? Nos vamos a focalizar en lo que el programa de Genka intenta hacer con las familias, pues también hacerlo hoy un poco en el webinar, que es ubicarnos en lo que es la adolescencia, para luego ir hablando de qué es la resiliencia del propio adolescente, para que así podamos entender qué podemos hacer para fomentar esa resiliencia en casa. Entonces, cuando hablamos de adolescencia, antes de pensar en esos adolescentes que igual tenéis todos en casa, o con los que habéis tratado si sois profesores, o con los hijos de los vecinos, pensar en vosotros como adolescentes. Cerrar aquello un momento los ojos y pensar, ostras, ¿cómo era yo como adolescente? ¿Cómo me definía yo como adolescente? ¿Qué pensaba de mí? Os doy ahí unos segundos para que podáis conectar con vuestro yo adolescente. Y ahora, pensar en cómo definís a los adolescentes que conocéis hoy en día. ¿Qué piensas del adolescente? Seguramente, no sé, si yo pienso en mi adolescente, yo pensaba en, bueno, pues igual yo me sentía incomprendida, ¿no? O yo pensaba, yo tenía sueños, inquietudes, para mí era muy importante los amigos. Y si yo pienso ahora en igual como los adolescentes, pues no lo, ¿no? Mi concepto no es de ver a un adolescente como tan soñador. Igual lo que me sale más fácil es, uff, ¿no? Todo el día con el móvil, o solo quiero estar con los amigos, uff, qué ruidos a la música, ¿no? Entonces, claro, es verdad que ahora cuando vemos a un adolescente no vemos lo que veíamos cuando nosotros éramos adolescentes, ¿no? Pues al igual ahora es esto, es que no escucha cuando le hablo, es que solo quiero estar con los amigos, uff, las drogas, ¿no? Ostras, va a beber, no va a beber, con quién se va a relacionar. Esto es lo que nos aparece cuando pensamos ahora mismo en adolescencia. ¿Y qué pasa con la sociedad? ¿No? ¿Qué ve la sociedad de los adolescentes? Pues por desgracia, un poco la concepción de los adolescentes es esto, ¿eh? O sea, el suicidio, el bullying, ¿no? Agresiones. Es verdad que es una edad en que a nivel, como sociedad y como padres aparece el miedo, porque pensamos que, uff, qué montón de factores de riesgo hay. Tanto para que como el propio adolescente se exponga a hacer cosas, ¿no? Pues que igual sea el, yo tengo, ¿no? Pues dirás, hasta mi hijo es el que está haciendo bullying. Y también como víctimas, ¿no? Como decir, ostras, que se exponen a riesgos de que les haga bullying, de, pues no, de que a una chica igual le agredan sexualmente. Entonces, es verdad que es una edad en la que a los padres se nos empiezan a saltar alarmas, ¿no? Saltar alarmas de, uff, ¿a cuánto riesgo y a qué mundo va a salir? Porque es verdad que como adolescentes ellos ya quieren conocer el mundo. Y de esto vamos a hablar. Porque no es que los adolescentes sean raros o estén mal de la cabeza o, no, entonces vamos a intentar hablar desde la adolescencia, desde un enfoque como más biológico y del desarrollo para que como adultos podamos entender el por qué hacen lo que hacen o hay una tendencia a hacer lo que se hace. Entonces, es verdad que adolescente hoy en día se define desde los 12 hasta los 20-25 años. ¿Por qué 20-25 años? Porque es cuando se ha visto que el cerebro acaba de madurar. Entonces, es verdad que es una edad como muy amplia, ¿no? Entonces, claro, pensar que ese cerebro tiene que ir madurando. Y eso a los 20-25 años, donde no se considera que ya ha madurado lo suficiente. Y es por eso, ¿no? Que a veces nos encontramos a chicos y chicas con 20 años que toman decisiones equivocadas, ¿no? Que decimos, ostras, ¿cómo puede decir esto? Bueno, es que el cerebro aún no es maduro, aún no es un cerebro adulto, ¿no? Y por eso a veces nos cuesta conectar y entender decisiones arriesgadas que toman, cómo se relacionan, cómo interpretan el mundo. Por lo tanto, la adolescencia es cuando nos encontramos a esos niños que el cuerpo empieza a cambiar, porque lo primero que vemos es cambios corporales porque las hormonas se activan y es cuando empieza la pubertad. Y la pubertad marca el inicio de la adolescencia. Entonces, son cambios biológicos, psicológicos y sociales. Con todos estos cambios que ellos van sufriendo, la adolescencia es una etapa de mucha vulnerabilidad, porque es verdad que es un cerebro que está creciendo, que sigue siendo inmaduro, que es muy vulnerable, que además la sociedad ya les empieza a exigir cosas y a exigir cosas como adultos. Les pedimos que piensen como adultos, que decidan como adultos, pero sigue siendo un cerebro que es inmaduro, que hormonalmente también el cuerpo está pasando por muchos cambios, por lo tanto son muy vulnerables, pero esto además es una gran oportunidad para crecer y aprender. Entonces, es cierto que tenemos como las dos monedas o las dos caras de la moneda o la balanza de hay mucho riesgo y son muy vulnerables, pero también es cierto que es el mejor momento para que crezcan, para que aprendan, son esponjas y es ahí por eso donde ponemos el foco de la resiliencia en la adolescencia. Porque ahí ellos nos van a mirar, a nosotros como padres, a los profesores, van a mirar a los adultos y a partir de lo que observan van a aprender. Entonces, por eso es súper importante que podamos ser como muy conscientes de nosotros qué es lo que hacemos, cómo les hablamos, si negamos las emociones o no, porque al final van a ir aprendiendo. Entonces, sí que por eso un poco el foco de la resiliencia también va a que las familias seamos muy resilientes, porque sin querer ellos nos van a imitar. Igual que imitan lo malo, pues también imitan lo bueno. Entonces, cuanto más resilientes seamos nosotros o intentemos serlo, porque nos vamos a equivocar muchas veces, ellos también lo podrán ser. ¿Y por qué además la resiliencia en la adolescencia? Porque sí que se ha visto que los problemas de salud mental, el grueso empieza antes de los 15 años. Fijaos que el 50% de trastorno mental empieza antes de los 15 años. Por lo tanto, sí, a los 12 años, más o menos, ya sería cuando empieza la adolescencia, nos centramos en ir fomentando toda la resiliencia en casa, que ya es algo que haremos desde que son pequeños, pero más en el foco en poder hacerlo cuando es en la adolescencia, vamos a prevenir muchos de estos problemas, ¿no? Que aparecen, pues esto, antes de los 15 años, el 25% de 15-18 y el otro 25% restante, otras edades. Pero es verdad que un grueso muy importante ya aparece en la adolescencia. Entonces, ¿qué es la adolescencia? Para hablar de la adolescencia vamos a hablar de los grandes mitos de la adolescencia. Uno que ya ha salido y que he mencionado son las hormonas. Las hormonas están disparadas y es cierto, están a tope. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que cambiar, tiene que desarrollarse, el cerebro tiene que madurar, con lo cual hormonas toca que estén activas. Es verdad que por el hecho que las hormonas estén activas tiene unas consecuencias, el cuerpo cambia, en los chicos sobre todo un cambio, bueno, en chicos y chicas, ¿no? Cambios físicos, pero en los chicos la voz es uno de los cambios que hay y que a los chicos cuando empieza a cambiar, ¿no? Les suele como avergonzar porque a veces en ese momento de impasse de cambios, esos gallos, esa vez que no controlas, claro, se va haciendo cada vez más gruesa. O no, ¿no? Pero es verdad que es un cambio que te sobreviene y que nadie te avisa. Mira, mañana tu voz va a empezar a cambiar. Eso te viene y empiezas a experimentar. Igual que las chicas, pues ostras, empiezan a salir los pechos o duelen en el momento en que van a salir. A los chicos y a las chicas empiezan a salir pelos por donde no había, ¿no? Es decir, es todo un cambio, los granitos. Por mucho que tú sepas lo que es ser adolescente y que tengan hermanos, gente más mayor que lo hayan visto, cuando te toca experimentarlo tienes que volver a reencontrarte porque venimos de un cuerpo de un niño, de una niña y de repente el cuerpo cambia. Y me siento diferente. Y ostras, y nadie me ha explicado que esto iba a pasar o que si iba a pasar me iba a sentir así. Entonces tenemos que acompañarlos en todo este cambio más físico. Porque es difícil y tenemos que ser pacientes y entender que si para ellos sale un grano, les sale un grano, ¿no? Nosotros pensamos, vaya tontería, es un grano, pues es el fin del mundo ese grano. Y hay que poder reconocer que ostras, sí, es verdad, qué rollo. Mañana ibas a quedar con tus amigos y hay este grano. Pues vamos, acompañamos, reconocemos las emociones y intentamos proponer soluciones, si podemos proponer soluciones o alternativas. Y si no, es simplemente decir, ostras, es verdad, es un rollo, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que hagamos? Igual no necesita nada y solo es poder decir, oye, pues es un rollo. O necesitas igual que intentemos taparlo, que intentemos igual secarlo, ¿no? Demole soluciones y por lo menos acompañemos en ese malestar. Nos sale muy fácil decir, esto es una tontería. Yo no pasaré. Claro, es verdad que para nosotros como adultos no pasa nada. Pero para adolescente, que el físico en ese momento es tan importante, es el fin del mundo. Entonces, intentar poner lo mismo. Conectemos con ese adolescente que hemos sido y esas frases de cuando nos decían, no pasa nada, esto es una tontería, ya pasará. Ah, hay cosas peores, uy, mira aquel cómo está, ¿no? Claro, cuando nos dicen esto, como adolescentes, cómo se hacía sentir. Porque a mí me hacía sentir súper incomprendida y pensar, ¿entiendes nada? Contigo no voy a hablar. Ya está. O sea, tú no me entiendes. Cogías, antes no cogíamos el móvil, pero ahora cogen el móvil y entonces, pam, y se ponen a hablar con el amigo o la amiga. Es que mi padre, mi madre, es que no me entienden, no sé qué. Ya está, no voy a hablar más con él, no voy a hablar más con ella porque no conectan conmigo. Entonces, súper importante, que esto lo diremos después, pero como a medida que voy explicando salen ejemplos, súper importante validar las emociones. Hay que reconocer, todas las emociones son lícitas y hay que poderlas reconocer. Es diferente la conducta. No todas las conductas las vamos a permitir, pero es verdad que la emoción, todas las emociones son válidas. ¿Qué otro mito nos encontramos en la adolescencia? Que son unos inmaduros. Tiene una parte de verdad. Es un cerebro que está en construcción, es un cerebro que viene de un cerebro del niño que empieza a madurar, que empieza a hacerse obras. Las neuronas van cambiando de sitio, van migrando. Hay una poda neuronal, es decir, hay neuronas que desaparecen, que se van hacia otras zonas. El cerebro es súper plástico, es el mejor momento para que el cerebro aprenda. De hecho, en niños y en adolescentes, en adolescencia temprana, cuando este cerebro es tan plástico, se ha demostrado que hay lesiones cerebrales que luego no dejan secuelas porque el cerebro es tan plástico que empiezan a migrar neuronas a la zona lesionada y esa secuela no deja, o sea, esa lesión no deja ninguna secuela. Esas neuronas, hay neuronas que tendrían que estar en una zona que de repente se desplazan y adquieren esa función para lo que no estaban preparados. Esto en los adultos no nos pasa. Si tenemos un traumatismo en la cabeza, pues es verdad que hay habilidades que igual podemos llegar a perder. En cambio, en los niños y adolescentes esto es una ventaja, que sea tan plástico. Entonces, ¿qué implica que este cerebro esté madurando, que las neuronas vayan dirigiéndose hacia unas zonas y hacia otras? Implica muchos cambios a nivel cerebral e implica conductas que los adultos no entendemos porque el cerebro adulto ya no es así. Entonces, el cerebro de los adolescentes madura de atrás hacia adelante. La zona de adelante es la que nos permite regular las conductas, no ser impulsivos, pensar una cosa y no decirla, regular emociones. Claro, si esto está inmaduro, en todo eso vamos a fallar. Lo vamos a hacer mal desde la visión de un adulto. El adolescente lo hará como pueda porque su cerebro no puede hacerlo de otra manera. Entonces, no se equivocan, no es que lo hagan mal, es que no pueden hacerlo diferente. ¿Y qué implica esto? Que van a tender a buscar la novedad, buscan experiencias. Esto está muy bien porque que busquen experiencias y busquen la novedad quiere decir que les permite aprender cosas nuevas. Ahora, la contra es que igual lo buscan en sitios que no toca. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, la apertura a experimentar con drogas. Es un cerebro que busca tener recompensa inmediata, estar estimulado. Entonces, las drogas son una estimulación. ¿Qué nos toca como adultos? No decirles, no hagas eso que es una tontería, sino poderlos ir acompañando y ir guiando a ese adolescente. Explicarles los riesgos, dejar que experimenten y que se equivoquen. Con el miedo que implica como padres. Que es verdad que sabemos que eso da mucho miedo, pero hay que poderlos acompañar y estar ahí. Porque si estamos ahí, el día que se equivoquen nos lo dirán. O igual ese primer día no. Pero si lo hacen una segunda vez, nos van a pedir ayuda. Porque se van a sentir comprendidos, no juzgados. Entonces va a ser más fácil que vengan a nosotros que si cuando nos dicen, ah, mi amigo o mis amigos, he ido con mis amigos y he empezado a beber alcohol. Claro, si reaccionamos con la alarma de, uy, pues tú no bebas, pues no vayas con esos amigos. No van a confiar en nosotros. Si lo que intentamos es, ¿y tú qué piensas? Como ser curiosos. Preguntar a ver qué adolescente tenemos ahí. ¿Y tú qué piensas de esto? Porque es verdad que en la adolescencia, pues oye, a todos nos ha pasado y igual, ¿no? Te aparece el pensamiento de pues quiero probarlo. O sea, si tú qué harías. Igual nos sorprende porque es un adolescente que igual lo tiene muy claro. O no. Pero es verdad que ya no hemos juzgado. Ya nuestra mirada es más como de curiosidad. De, ah, bueno, dime más. A ver qué. Entonces dejámosles hablar y no les juzguemos. Entonces ya luego ya les diremos, pues mira, igual, ¿no? Yo pienso esto. O coincido contigo en esto, pero lo otro igual, pues no acaba de ser así. Y les podemos hablar desde nuestras experiencias. Es decir, como padres podemos compartir información o revelar cosas que nos han pasado. A veces no hace falta revelarlo todo, ¿no? Pero parte de información de pues mira, a mí me pasó o yo cuando lo pruebo, ostras, a mí no me gustó nada. Es decir, que podamos, que seamos sinceros con ellos para que ellos también puedan ser sinceros con nosotros. ¿Qué otros cambios hay a nivel cerebral? Incrementa la intensidad, ¿no? Es decir, las hormonas suben, la amígdala está a tope, por lo tanto las emociones van a subir y van a ser muy variables. Y esto es así. Por lo tanto, la adolescencia, lo típico de todo, se vive con mucha intensidad. Es cierto, las hormonas están muy activas, por lo tanto hay mucha intensidad emocional y la amígdala está ahí trabajando a tope. A medida que vayan adquiriendo más habilidades para regular emociones y que el cerebro, que este vaya madurando, ¿no? Se nos va cerrando, tendrán más habilidades para regular toda esta intensidad. Pero es verdad que va a haber una época de la adolescencia que no van a poder. Entonces tenemos nosotros que irles dando estrategias y hacer como un poco de modelo de decir, ostras, estoy súper nerviosa. Yo cuando estoy nerviosa, mira, estoy mal lavado, me lavo la cara, me siento en el sofá y me pongo música para que así ellos puedan ver qué es lo que pueden hacer. Y va muy bien que les hagamos despejo. Y si vemos que él está nervioso, decir, uf, ahora estoy súper nerviosa yo. No, pues me voy a ir, me voy a dar un paseo porque igual ahora no es el momento de que yo esté aquí ayudándote, me invento, con los deberes, ¿no? Porque me estoy poniendo muy nerviosa y necesito un espacio para mí. Y ellos luego piensan, uy, pues igual yo también estoy nervioso, ¿no? Y es como ir haciendo un poco de despejo, pero no decirle, creo que tú estás nervioso. No, porque entonces dirá, no, no, ¿qué va? ¿No? Es ir un poco reflejando lo que vemos, diciendo que lo sentimos nosotros. O cuando yo estoy nerviosa, me va bien esto. O hoy en el trabajo me he puesto súper nerviosa y me ha ido bien hablar con una amiga. Entonces vayamos haciendo un poco de reflejo y despejo para que ellos también puedan irse mirando y decir, ostras, pues es verdad, yo ahora estoy así, que miría bien. Ventajas de que este cerebro esté ahí en construcción, súper creativo. Es un cerebro muy creativo, es un cerebro que está como en expansión, por lo tanto de repente empieza a tener grandes ideas, el pensamiento abstracto se favorece, entonces esto es súper importante que lo podamos reforzar, que lo podamos reconocer. Y como otra contra, que tiene cosas en contra y a favor, es que toman decisiones más arriesgadas. Esto puede ser bueno y malo, porque pueden tomar decisiones arriesgadas, que salgan bien, es decir, no sé, que se apunten a hacer no sé qué curso o que no, que digan, ah, pues me voy, me atrevo a irme de viaje a no sé dónde y es fantástico, pero igual son decisiones arriesgadas, que son un riesgo para su salud y que los ponen en riesgo. Entonces sí que ahí el poderlos ir acompañando y lo mismo, ir haciendo de modelo en esta toma de decisiones. Y el otro mito es que los adolescentes pasan de los adultos. En parte sí, pasan de los adultos si lo comparamos con un niño. ¿Pero por qué? Porque aparece la gran pregunta de ¿y quién soy yo? ¿Y qué hago? Y ahora no, y ahora yo quién soy, qué me interesa. Entonces, para ellos poder resolver esta duda, lo que tienen que hacer es separarse de esos adultos que han sido su modelo, que han sido sus superhéroes. Cuando son niños, los padres son los mejores, todo lo que dicen es verdad. Y de repente llega el adolescente y esto lo empieza a cuestionar. Tiene que cuestionarlo, qué bien que lo cuestione. O sea, cuando tengáis a vuestro adolescente y os empieza a poner en duda, alegraros. Porque esto quiere decir que está intentando resolver una crisis de identidad. Y como crisis de identidad que se va a presentar, pues van a poner en duda eso que a mí desde pequeño me ha ido viniendo como dado. Entonces, ¿qué hacen? Ellos luchan, entran en lucha por ser independientes. Y en esa lucha, el modelo a seguir ya no es el adulto, sino que son los iguales. Entonces, es verdad que se miran mucho en los iguales. Tenemos que permitirles que transiten en esta lucha con el adulto y seguimos estando ahí y seguimos acompañando para que luego sean interdependientes. Nos van a venir a buscar. Pero vendrán de otra manera, vendrán como adultos. Vendrán como ese yo que ya me he construido y ya no me relaciones de una cosa dependiente, sino como de igual a igual. Entonces, es verdad que como padres da miedo que se separen, que los confidentes sean los amigos. Si somos pacientes y estamos ahí, si mostramos el respeto por sus opiniones, por sus valores nuevos que van apareciendo, aunque no los compartamos y podemos decir, ostras, pues esto no acabo de ver. Pero oye, mira, si a ti te gusta, anda van. Entonces, si hacemos esto, volverán, se abrirán, confiarán, ¿vale? Pero es muy complicado. Es verdad que esto como padres y como adultos es muy difícil y tenemos que, si por lo menos entendemos el por qué está pasando esto, será más fácil poder hacerlo. Os dejo aquí un artículo de cómo son los jóvenes, ¿no? A día de hoy, porque es verdad que no son como éramos nosotros. Ahora es toda una era digital. Están pegados a los móviles, a las tablets y esto da una respuesta inmediata a todo. Es la era de la inmediatez, ¿no? La espera cuesta, la frustración cuesta. Son adolescentes que están a 20 cosas a la vez. Entonces, bueno, un poco aquí en este artículo se habla como de estas características que tienen como nativos digitales que son. Hay cosas que podemos pensar o podemos verlas en negativo, pero es verdad que hay cosas que son muy positivas y que les dan muchas habilidades y les abre una oportunidad que antes igual no teníamos o son habilidades que nosotros no habíamos trabajado. Por lo tanto, ¿qué es la resiliencia? Habiendo visto a ese adolescente con las hormonas a tope, que piensa diferente que nosotros, que no nos va a entender y que no lo vamos a entender nosotros tampoco. La resiliencia lo que hace es que seamos capaces de, ante un estresor, ante una adversidad de la vida, superarla. Que seamos capaces de superarla y transformarnos con esto que nos pasa. Es decir, hay un estresor, yo lo miro, lo siento y al final no quiere decir que no nos sintamos mal. Vamos a experimentar el malestar del estresor que estamos viviendo, pero nos va a permitir parar, pensar y adaptarnos. No quiere decir que no suframos, quiere decir que tenemos herramientas para resolver ese sufrimiento. Pero esto es un factor protector de salud mental. No me voy a quedar encallado en ese malestar, sino que lo voy a sentir, voy a dejar que esté, lo soluciono. Si puedo y si no igual, simplemente dejo que el malestar esté, pero esto me protege de tener un trastorno mental. Entonces, una cosa que es verdad que como para eso nos alarma es cuando vemos a un hijo sufrir. Un hijo que llora, una hija que está triste, a un hijo ansioso. Esto es normal. Es decir, que haya este malestar emocional es normal. No podemos quitarle que sufran. Lo que es verdad es que tenemos que dar herramientas para que esto no se cronifique y no lleguemos a un trastorno mental. Pero el sufrimiento, si pensáis en vosotros mismos, a lo largo del día pasamos por mil emociones que nos generan malestar. Estrés, nervios, tristeza, enfado. Y esto no nos alarma, no lo vemos como algo raro. En el adolescente tampoco es algo raro. Es verdad que lo expresa de una manera igual, más hacia afuera, pues igual de una manera más intensa. Entonces, nos asusta. Pero tenemos que poder permitir y reconocer todas estas emociones para poder ir dando estrategias. Entonces, lo que he dicho al principio, la resiliencia depende de factores internos y externos. Entonces, hay cosas con las que ya nacemos y hay gente que es muy habilidosa socialmente y hay gente que no tiene ninguna habilidad social. Pero esto se puede aprender. Es lo bueno de la resiliencia. Que lo podemos ir aprendiendo y vamos cultivando estabilidad. Entonces, los componentes de la resiliencia serían cuatro. El aprendizaje socioemocional, el mindfulness, la autoeficacia y autoestima y las estrategias de afrontamiento. Hago primero tres más rápidas y luego me paro en el aprendizaje socioemocional. Mindfulness. Está tan de moda. Todos hemos escuchado hablar del mindfulness. Aquí y ahora. Estar en el momento presente. Hay como prácticas más formales y hay muchas muy informales. El poder estar presente cuando comemos. Decía, ostras, pues ahora me meto esta cucharada. Uy, lo huelo. Uy, está muy caliente. A ver, empiezo a saborear. Ostras, parece que primero cuando me meto esta cucharada no sé, de arroz. Uy, me viene la pimienta. Ay, y ahora noto como ah, pues igual lleva algo de pescado. Entonces, el estar como muy consciente en ese momento. Esto es el mindfulness. El ir paseando por la calle y ver si escucho los pájaros. Uy, estas estas bambas que llevo son incómodas. Me molestan en los pies. Uy, ahora pita un claxon. Mira los que llevo por detrás hablando. Mindfulness. Entonces, realmente en el día a día podemos estar como muy presentes. Cuanto más afuera estemos, menos vamos a estar aquí. Esto es bueno y es malo. Lo bueno de esto es que sería una estrategia para cuando estamos ahí dándole vueltas a las cosas parar. Entonces, ostras, me voy a centrar en, me voy a dar una ducha. ¿Cómo huele el champú? Huele a coco. Huele a menta. Huele... Uy, no me había fijado que además, ¿no? Es como... Ostras, que es más fresco que... El estar presentes, notando todo lo que nos captan los sentidos, hace que la cabeza frene, o por lo menos no la escuchemos tanto. La cabeza siempre nos va a hablar. Generalmente, cuando hay emociones que son desagradables, nos habla en negativo. Entonces, es una radio que va a estar siempre ahí puesta. Depende de nosotros, escucharla o no escucharla. Entonces, podemos hacer cosas para escuchar esa cabeza o podemos hacer cosas para, sabiendo que eso va a ir hablando, bajar un poco el volumen. ¿Vale? Esto sería un poco el mindfulness. La autoeficacia no es más que sentirnos capaces. Cuando nos sentimos capaces y creemos que podemos, nuestra autoestima mejora. Cuando son los adolescentes, quien les va a dar mucho feedback de la autoestima son los iguales, pero también los adultos. Entonces, es súper importante que los capacitemos en todo. Ostras, cómo te estás esforzando. Es verdad que si hay algo que vemos que no está bien, lo tenemos que decir. Pero sí que es verdad que la autoestima en la adolescencia se forma mucho por los mensajes que reciben de los adultos. Si la típica es de, pero ¿cómo has fallado esto? No. Porque entonces ya aparece el, yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo, soy tonto, soy tonta. Entonces, sí que, ostras, ¿cómo es que has contestado? Y siempre, ante la duda, preguntas de curiosidad. Ostras, ¿cómo es que has contestado esto? ¿Qué has pensado como para responder esto en el examen? Ah, oye, pues mira, es verdad. Oye, visto así, tienes razón. Pero es verdad que la respuesta que quería el profe, ¿no? Era esta, ¿vale? Entonces, ante la duda, preguntas. Preguntas de, ser curiosos. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué crees que tendríamos que hacer ahora? ¿Vale? Así, ellos un poco también se ven capaces. Las estrategias de afrontamiento. El afrontamiento es el, tenemos una situación, resolvemos, ¿no? Pues hay estrategias de afrontamiento más directas, ¿no? Pues, ostras, ahora me pongo a resolver este problema, pienso en una solución. Y hay otras que son más evitativas de, mira, si no puedo hacer nada, tampoco me voy a encabezonar en intentar resolver algo que no depende de mí. Ya está, ¿no? Es más una evitación. Ahí hay un montón, hay un abanico muy amplio de estrategias de afrontamiento. Si vamos al aprendizaje socioemocional, ¿qué nos encontramos dentro del aprendizaje socioemocional? Todo un seguido de habilidades. La capacidad de autoconciencia. Esto es que lo que decíamos, que el adolescente se pueda mirar, ¿no? Se pueda mirar y ver, ostras, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? Si yo me miro y reconozco cómo me siento, también trabajamos autorregulación emocional. Identifico mi emoción, la voy siguiendo y si tengo que hacer algo, la afronto o, si no, simplemente la dejo que esté y sé que bajará. Que sean más conscientes a nivel social, ¿no? Seamos conciencia social, sobre todo es trabajar la empatía. Él, con nuestros adolescentes, pues están en casa y nos cuentan un problema que han pasado con los amigos, que le podamos decir, ostras, no, pues es verdad, ya entiendo que te enfades, pero ¿cómo crees que se ha sentido, Pepito, con esto que le has dicho? Y ahí, ¿no? Los ayudamos un poco a que vayan conectando con los otros, porque es verdad que una característica de la adolescencia es que sean egoístas en cuanto a este razonamiento más mental, ¿vale? Es como yo soy el centro del mundo y les cuesta más hacer como este salto a mirar el otro. Entonces, que nosotros les podamos ayudar a ir desarrollando más la empatía. Habilidades para relacionarse estarían dentro de este aprendizaje socioemocional y el tomar decisiones responsables, que como hemos dicho, es una de las cosas que la adolescencia cuesta. Si con la resiliencia trabajamos todo esto, estamos fomentando que sean adolescentes muy sanos a nivel mental. ¿Qué van a sufrir? Sí, pero tendrán recursos y habilidades para ir haciendo frente a todo esto y que no lleguemos a un trastorno mental. Y con todo esto que os estoy diciendo, si vamos a lo concreto, a la resiliencia familiar, no a ese paraguas que tenemos como que poner, ¿qué es resiliencia familiar? No es la imagen que vemos arriba, no es poner a estos niños en una burbuja y que no sufran y que no sientan. Si pensáis en vosotros cuando erais adolescentes o cuando erais niños y unos padres que os sobreprotegen, que os evitan todo el malestar y no, no, ¿qué pasa re ya? ¿Ya lo hago yo esto? No, no, no sufras ya. La sobreprotección, qué mala es, con todo el cariño del mundo, pero es verdad que cuando sobreprotegemos los convertimos en adultos que no saben, que nunca se han tropezado, con lo cual cuando se tropiecen la frustración va... Es una oportunidad para que aprendan, es una oportunidad para que se conviertan en personas resilientes. ¿Qué tenemos que hacer? Acompañarlos, ¿no? Como cuando empiezan a caminar, los dejamos que se caigan. Vas ahí, ¿eh? Con todo el miedo, uno delante, otro detrás, con las manos ahí, que él te ve que estás ahí, tus manos están, pero no lo coges. Dejamos que se caiga, porque así él coge el equilibrio. Lo mismo cuando son adolescentes, hay que dejar que se caigan y hay que estar ahí para poderlo recoger y decir, escolta, no pasa re, yo voy a estar aquí y te voy a acompañar. Y si ahora tenemos que reparar alguna cosa, pedir perdón, lo haremos, pero vamos juntos a reparar eso que ha pasado. Si no dejamos que pase, no van a aprender a ser adultos responsables, felices, capaces y equivocarse y luego pedir perdón o reparar en lo que se hayan equivocado. Por lo tanto, cuando hablamos de crianza resiliente, son vínculos cálidos, respetuosos, estables, vamos a estar ahí de manera incondicional. Es un amor incondicional, pase lo que pase, hagan lo que hagan. Esto no quiere decir que todo se permita. Yo te voy a querer igual, hagas lo que hagas. También me va a tocar decirte, esto no, y aún así te quiero. Porque es verdad que si les enseñamos a que uno puede no estar de acuerdo con algo que ha hecho una persona y aún así quererla. No los hacemos dependientes. Hay veces que si van buscando constantemente la aprobación y les decimos, hay que bien, hay que bien, hay que bien, hacemos que sean adultos dependientes y lo que queremos es que sean independientes y aunque vivan, ostras, pues ahora te estoy diciendo que no y no me gusta, yo voy a seguir estando aquí. Y esto también me permite a mí como adolescente que no me guste algo de ti y eso no quiere decir que no te quiera. Entonces es súper importante que tengamos presente que al final estamos enseñándoles y estamos convirtiéndonos en adultos válidos, capaces, que cuando el día de mañana sean padres, pues que sean unos padres lo mismo, que acompañen, que validen, que reconozcan. Por eso la importancia del apoyo, el reconocer sus valores. Lo que decíamos, van a entrar en crisis, van a aparecer nuevos valores, van a explorar. Igual son valores que no encajan nada con la familia. Y dices, ¿cómo puede ser si yo esto no se lo he enseñado? No los criticéis. Mostrar curiosidad, que os expliquen por qué eso, de dónde ha venido y se puede compartir. Yo no lo veo, pero oye, adelante. O sea, al final es algo que no te hace daño, que no pones en riesgo tampoco a los demás, que está siendo respetuoso. Anda, van. Hacerlos capaces, siempre capacitarlos. Lo que busca un adolescente, lo que busca un niño es pertenecer a algo y ser útil. Por lo tanto, si damos estos vínculos cálidos, si estamos ahí, ahí estamos generando toda esta pertenencia. Tanto como padres a nivel de familia, lo mismo con el grupo de iguales. Buscan pertenecer a un grupo de iguales siempre. Y además, si les tenemos que dar tareas, les tenemos que... Obligaciones que ellos también quieran hacer, los tenemos que hacer capaces. Entonces, ya tenemos a un adolescente y a un niño completo. Es verdad, como padres lo tenemos que tener ahí como muy presente. Y siempre la educación sin violencia. Es decir, si no queremos que nuestro adolescente grite, no gritemos. Y si gritamos, pedimos perdón. O sea, a todos se nos va a acabar la paciencia un día, a todos vamos a ser maleducados en un momento, a todos se nos puede escapar un insulto, pero pedimos perdón. Si pedimos perdón como adultos, y es algo que nos cuesta, que a veces parece como difícil, ¿le tengo que pedir perdón a mi hijo? Sí, igual hay que pedir perdón. Porque luego nuestro hijo lo podrá hacer con nosotros, con el amigo con el que se ha pasado, con el profesor que igual ha contestado y no tenía que contestar así. Entonces, volvemos. Somos un modelo. Por lo tanto, si nos equivocamos, pedimos perdón. Esto nos permite aprender. Y tenemos que vivir el error como una parte de algo que yo estoy creciendo y esto me permite aprender. No como un error como, qué mal, y fustigarnos. No es algo negativo. Sin errores, nunca aprenderíamos nada. Entonces, el error como algo positivo. Esto, yendo aún todavía a lo más concreto, ¿cómo lo hacemos? El respeto mutuo. Hay que poner normas. En casa hay que poner normas. Hay que poner límites. Siempre que sean límites, sí, lógicos. O sea, no vayamos ahora a ponernos con un montón de límites y de normas, sino a veces los límites es, mira, mientras tú no te pongas en riesgo, o no pongas en riesgo a los demás, no faltemos al respeto. Y aquí ya, ¿no? Y lo demás, ya sí que es verdad que depende de cada casa. Ostras, pues para mí es importante que se vayan a dormir pronto. O para mí es importante, bueno, pues ya cada casa, pero es verdad que los límites como más que tendríamos que compartir todos es que no hagan cosas que supongan un riesgo para sí mismo, para los demás, y las faltas de respeto. Es súper importante el estar presentes. Esto, el poder de la presencia, que es un libro que escribió, que ha escrito Daniel Siegel, que ha escrito muchos libros de adolescentes, de niños, pues este libro justamente va de eso, ¿no? La importancia de estar presentes, de estar ahí como padres. Ya con esto, se sienten vistos, escuchados, se sienten queridos. Va a ser más fácil que nos pidan ayuda. Y es algo tan fácil como estar ahí. Es muy complicado porque vivimos en una era en la que estamos constantemente con un montón de estímulos, pero aunque sea poco rato, ¿no? Porque es verdad que el trabajo, hay momentos que no nos deja espacio, pero son diez minutos de estar realmente ahí, de escucharlos de verdad, de interesarnos, ah, sí, ostras, ¿y qué ha pasado? ¿y cómo te ha ido el día? Ya estamos ahí generando un vínculo cálido, un vínculo de presencia, por lo tanto, ya esta parte de sentirse vistos va a estar, no van a empezar a hacer cosas extrañas porque si no, que hacen adolescentes a hacer cosas raras para que los veamos. Yo que este, pego portazos, ahora me empiezo a vestir con una ropa que sé que no te gusta nada, pero así me vas a ver. Es decir, empiezan a hacer cosas para llamar nuestra atención. No es que quieran ser malos, no es que quieran desobedecer, es que al final, pobre es lo que decíamos, es decir, es un cerebro inmaduro que busca soluciones pues que son inmaduras, pero son las que únicamente ese cerebro se puede plantear, por lo tanto, si no se sienten vistos van a hacer cosas para llamar nuestra atención. En niños más pequeños, las rabietas, una pataleta, es toda una llamada de atención porque quieren que los veamos. Otra cosa que podemos hacer, mostrar interés por sus intereses, aunque no nos importen nada, pero el preguntar, volvemos, siempre ante la duda preguntamos. Entonces, cuando nos vayan a explicar algo, ah sí, bueno, cuéntame más y dejamos que hablen. No demos una opinión antes de tiempo, no juzguemos antes de tiempo, es como, ah, vale, y qué, y no, qué interesante esto que me dices, pues oye, en mi época esto no pasaba, ¿me puedes explicar qué es? Porque no lo entiendo y a ver qué nos cuentan. Porque así sabremos el por qué lo hacen, el cómo lo están pensando, porque si no, vamos a hacer nuestra propia deducción de las cosas y a veces es equivocada. hay veces que ellos ya saben qué es lo que están haciendo o no que no esté bien, pero bueno, que no va a ser algo que a mí me marque como persona, pero mira, pues quería probarlo, quería saber esto de qué iba, entonces que podamos siempre preguntar para que ellos nos expliquen cuál es su razonamiento y a partir de ahí entonces sí que les podremos decir, porque sabemos ya qué proceso de deducción han seguido ellos para tomar las decisiones que han tomado. Acompañaros siempre en los momentos de frustración, pero ojo, no ponen esa campana para que no se frustren, no vamos a protegerlos como la rosa, la vida y la bestia, no, no les vamos a poner esa campana, vamos a dejar que se frustren porque si lo evitamos no van a aprender a cómo tolerar la frustración. Entonces, si cuando son adultos se encuentran con una frustración, si cuando han sido más pequeños, bueno, pues han suspendido un examen, no les hemos recordado que tienen que estudiar, no han estudiado y han suspendido un examen y se frustran o no les hemos dicho pues no hagas esto, lo han hecho y yo pues no, pues ha constipado, bueno, pues oye, ya le he dicho 20 veces lo del abrigo, no se lo voy a decir 21, ya, que salga y cuando se constipe, pues bueno, ya se acordará de ponerse el abrigo. Entonces, hay que dejarlos que se frustren y que fracasen para que puedan aprender porque las frustraciones y los fracasos del adulto son mucho mayores y si no tengo habilidades para hacer frente y ahora de repente me pasa algo en mi vida donde para mí me despiden del trabajo por lo que sea y es el primer fracaso que voy a afrontar en mi vida sin ninguna habilidad, ¿a qué me va a llevar eso? Pues seguramente a un trastorno mental, seguramente me deprima, acabé con un cuadro de ansiedad muy grave que requiera de que vaya al psicólogo, de medicación, sin que me he ido afrontando pequeñas frustraciones y he ido aprendiendo y a medida que he ido creciendo las frustraciones han ido siendo mayores y he ido sabiendo gestionarlas, el día que me pase algo más grave me va a impactar, me va a doler, pero voy a tener habilidades para al cabo de un día, al cabo de cuatro, al cabo de un mes reponerme y seguir. Entonces, esto es la resiliencia. Recibo un golpe, me doblo y me repongo. ¿Vale? Por eso hay que poder ir trabajando todo esto desde casa. Y desde casa ¿qué hacemos? Nos comunicamos. Entonces, es súper importante que hablemos de manera clara, que seamos coherentes con lo que decimos. Si hemos dicho, oye, si no haces esto o tenemos pactos en casa y el pacto es pues bueno, pues que tiene que hacer los deberes y luego juega y se incumple y hemos dicho que si eso pasa al día siguiente pues igual no se dispone de la play es un pacto al que hemos llegado tienen que ser pactos es verdad que sean decididos por el adolescente y por los padres pero si eso se ha pactado que seamos coherentes y luego lo cumplamos porque si no es esta amenaza que luego el adolescente te dice ay guau que me ganó que irán mis padres que luego no lo cumplen ¿qué más? Me han dicho que van a quitar la play pero sé que no lo van a hacer entonces si quedamos en algo cumplamos eso igual que si hemos quedado ¿qué? Ostras, pues nos hemos comprometido algo también tenemos que hacerlo en cuanto a cosas positivas si nos hemos comprometido que si vamos al centro comercial vamos a pasar por no sé qué tienda que le interese al adolescente tenemos que hacerlo por muy justos de tiempo que vayamos y si se nos ha ido el tiempo y solo hemos podido ver una tienda para nosotros que era lo que queríamos que teníamos que hacer así como más urgente nos aguantamos y luego vamos a lo que hemos prometido a ese niño o a ese adolescente entonces tenemos que ser coherentes con las cosas que decimos porque si no ellos luego no lo serán nos prometerán cosas y tampoco las harán entonces lo que hacemos es intentarlo cumplirlo que seamos sinceros hay que ser sobre todo la sinceridad desde que nos podemos equivocar pero al final desde nuestra experiencia desde lo que pensamos el no mentir al adolescente si va a haber una consecuencia X por hacer algo se la tenemos que contar no podemos ahí ir engañando no sé pues por ejemplo en el cole si ya nos han avisado de que va a repetir curso y nos dice que está preocupado porque no sabe si va a repetir curso no digamos ah no no uy pues no lo sé o tú estudia y igual pasas al siguiente curso no sé ya nos han avisado ya pensaremos como lo decimos y de que manera si lo decimos pero no ocultemos la información porque si no luego se sienten engañados traicionados y igual otra vez si hablo hablo con mis amigos vosotros no que no me entendéis que me mentís que me engañáis igual que nos sobrepetejemos no hablemos por ellos tienen voz y tienen que poder hablar nos puede gustar más o menos lo que van a tener que decir pero que hablen vale que den su opinión es súper importante que los dejemos que expresen su opinión y lo mismo en casa es válido que se exprese cualquier emoción otra cosa es la conducta si estoy enfadado no voy a romper algo pero tengo derecho a decir que estoy enfadado y a sentir que estoy enfadado y los adultos también tenemos que poder expresar las emociones porque si no ellos no lo harán entonces también les ayudamos a que van etiquetando bien a que ellos vayan viendo pues mira cuando mi madre va caminando pasillo arriba pasillo abajo ella dice que es que está enfadada a ver pues igual si yo hago esto también igual es que estoy enfadado y que puedan ir a partir de ellos viendo expresar el malestar y también les podemos decir cómo lo regulamos ponerles ejemplos de nuestro día de hoy en el trabajo un compañero me ha dicho no sé qué me he enfadado y le he contestado mal y luego he ido y le he pedido perdón o me ha dicho algo que me ha molestado he notado que iba he pensado lo que te diría y me he ido me he ido me he dado un paseo y he vuelto y cuando he vuelto he visto que estaba tranquilo y entonces ya le he dicho pues mira esto que me has dicho no me gusta porque tal y así estamos haciendo de modelos y nunca bueno nunca intentar en la medida de lo posible no ser hostiles es verdad que al final hay veces que estamos nerviosos nos pasan cosas en casa hay también mil y una historias hay veces que nos ponemos nerviosos y somos hostiles pedimos perdón no pasa nada o sea al final como adultos y como padres sentimos cosas igual que los adolescentes y nos equivocaremos mil y una veces y si nos equivocamos reparamos pedimos perdón explicamos lo que nos ha pasado y así ellos verán que también les pasa y que es normal y que no pasa nada entonces si estamos hablando de que necesitamos que fomentemos esa comunicación con nuestros hijos y con nuestras hijas ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo podemos fomentar esta comunicación? elogiando cuando nos hablan ¿no? como ir asintiendo preguntar las preguntas vuelven a salir preguntas ser muy curiosos mostrar interés y que al final aunque puede ser que nos interese pero sí que por lo menos esta curiosidad que sea genuina puede ser que algo que yo no lo comparta y que a mí que me hablen de algún videojuego no me interese nada pero bueno oye ¿y qué es lo que te gusta? y así ostras ¿eres bueno? madre mía ¿no? ¿y cómo se sabe que eres bueno? ¿qué tienes que hacer para ser bueno en este juego? ah no pues tienes que yo que sé pues te ponen objetivos y los tienes que hacer o tienes que matar a no sé cuántos bueno es verdad que videojuegos que al final hay violencia también miremos qué edad tiene por si ese tiene que ser un juego que se tiene que jugar con 10 años o para más mayores pero es verdad que tenemos que mostrar ese interés y que nos cuenten qué es lo que les está gustando por qué les está enganchando lo que sea por qué por qué les motiva pasar tiempo haciendo eso o con esos amigos así ostras y qué amigos y cómo se llama este amigo nuevo que dices que ha llegado al cole ay ¿de dónde viene? y tal y entonces se abrirán nos contarán y si no nos cuentan darles tiempo porque igual en ese momento no pero entonces aprovechamos y el momento de la cena el momento de la cena es maravilloso para que nosotros como adultos hagamos lo que queremos que hagan ellos que es contar nuestro día entonces aprovechemos las cenas para ese momento en familia de uy pues yo y en el trabajo tal y le preguntáis al papá ¿no? ostras ¿y a ti cómo te ha ido el día? ¿qué has hecho? ¿qué no? y así ellos igual el primer día no el segundo tampoco pero hay un día que de repente ah pues yo hoy es como uy callaos escuchar en ese momento se para todo y el centro son ellos dejemos de no no en ese momento lo que queríamos decir no paremos porque ya está ya ha dado ese primer paso les atendemos el foco va para ellos los escuchamos y preguntamos y hasta donde quieran contar y si no pues ya está y ya luego seguimos con lo que estuviésemos hablando lo mismo respetar turnos de palabra cuando ellos hablen les dejamos hablar y si queremos decir alguna cosa podemos decir ostras mira te puedo interrumpir un momento que es que has dicho esto y que también vean ellos que a veces podemos interrumpir pero como justificando el mira pues es que si sigues seguro que te vas y ya luego no va a tener mucho sentido decirte esto y así ellos ven también de que manera a veces pueden intervenir cuando alguien está hablando mostrar siempre acuerdo o acuerdo parcial pero mostrarnos de acuerdo con lo que digan ya luego daremos nuestra opinión y si hacemos críticas que sean críticas constructivas y desde el respeto no el criticar por criticar como un juicio sino el decir ostras pues yo esto no lo acabo de ver porque no yo en mi cabeza esto me imagino como algo que igual pueda ser peligroso o no sé o yo en mi época esto cuando lo hacíamos no pues era algo que te podías hacer daño que no sé qué y ya que nos diga pero más una crítica que sea constructiva o casi desde el conocimiento a veces a veces el hacerse el tonto ay yo esto no sé qué es pero a mí suena así como peligroso esto hace daño o esto para qué sirve ahí no sé entonces a veces desde el desconocimiento nos dan información y ya podemos ahí y no lo viven entonces como una crítica o no lo viven como es que ya está ya está aquí mi madre la pesada que nada le parece bien entonces ojo a veces porque hacerse el tonto va bien y ellos les ayuda a abrirse más y a mostrarse más comunicativos qué es lo que va a hacer que se cierren lo que decíamos criticar juzgar cambiar de tema cuando empiezan a hablar de no sé qué y ay ostras a ver lo que estaba diciendo antes del trabajo o irme y no hacer caso esto no el mirarles a los ojos el ponernos a su nivel yo soy bajita entonces a mí si tengo que hablar con un adolescente a veces tengo que mirar para arriba pero es verdad que si hablamos a un niño o somos muy altos bajémonos a su nivel el hablar de igual a igual si no hay como un poder ya por ser adultos parece que tengamos como cierto poder si encima estamos hablando así hay como más autoridad entonces bajémonos para hablar de algo que igual pueda ser difícil para cuando se sientan mal nos acercamos tocamos entonces todo esto va a ayudar a que se vayan abriendo poco a poco eso sí paciencia cosas que han ido saliendo el balear la emoción no confrontemos cuando estén enfadados ahí no toca intentar razonar ¿vale? entonces el cerebro en ese momento está que no funciona por lo tanto dejamos que la emoción baje y ya luego hablaremos sí pero si pensáis en vosotros cuando estéis enfadados y alguien te intenta hablar es que no escuchas es que es imposible es como que no entra porque el cerebro está si el cerebro está así cuando podemos razonar está como así cuando está enfadado ¿vale? entonces no nos va a entrar nada no vamos a poder captar nada y vamos a actuar solo vamos a actuar desde el enfado que es cuando decimos otras he dicho cosas que no quería decir ahí solo podemos actuar y no podemos escuchar ni razonar ya luego hablaremos con ellos primero dejamos que la emoción baje les dejamos que se regulen y nos regulamos nosotros también porque un adolescente enfadado a nosotros nos enfada nos pone nerviosos es fácil que entremos como en luchas de poder entonces regulémonos también como adultos pensemos en cómo le quiero transmitir el mensaje para que lo pueda escuchar nunca trivializar sus experiencias emocionales siempre van a ser importantes siempre tienen que ser reconocidas el típico de no te pongas así no llores ya se pasará no vale si pensamos en cómo nos sienta a nosotros a mí es algo que me enfada yo como yo adulta he ido haciendo luego un trabajo yo con mis padres también de decir oye no me invalides tengo derecho a sentirme así ya sé que es una tontería pero tengo derecho a sentirme así entonces yo también ya como adulta yo también haciendo un trabajo con mis padres porque es verdad que sin crear hay como frases que las tenemos ya muy instaladas poner el foco en el malestar pero no en el mal comportamiento ya luego trabajaremos el comportamiento sí pero primero veo que estás enfadado veo que te sientes mal veo que estás triste ¿qué necesitas? ¿cómo te puedo ayudar? y ya nos dirán cómo podemos ayudarlo y cuando tenemos que dar algún mensaje negativo porque también como padres nos toca dar mensajes negativos y que no van a gustar la técnica del sándwich que al final digo algo positivo digo lo negativo o lo que sea que no te va a gustar y añade otro mensaje positivo pues por ejemplo el adolescente que nos pide que quiere salir hasta las tantas de la noche o que está más tiempo fuera que dentro de casa pues le podemos decir oye qué bien que tengas tantos amigos qué suerte y eso me encanta que seas tan sociable que tengas amigos pero igual aún no es el momento de estar hasta las 12 de la noche si te parece oye pues mira negociamos un poco pero de momento hasta las 12 no tocaría entonces es verdad que esto le añadimos algo bueno le decimos algo que no le va a gustar y le reconocemos otra vez que ostras pero es verdad entiendo esta necesidad venga vamos a alargarlo un poco pero ahí si tenemos que poner como algún límite o demos opciones oye o esto o esto si tenemos que decidir algo demos opciones y si parece que decidan ellos vale y ya sí que los típicos mensajes que a veces se utilizan con más pequeñitos son los mensajes yo que en vez de colocar en pie el problema de oye es que como no estás haciendo los deberes no vamos a ir al parque niños más pequeñitos ostras pues oye hoy estoy así como un poco más como más triste porque yo que quería ir al parque o quería ir a hacer eso contigo y como los deberes aún no se han acabado no podemos irnos pero el problema lo tengo yo que soy yo la que estoy triste no tú que no has hecho los deberes ahora hay una situación que ha hecho que yo me ponga triste pensemos en la forma también que os sentís más cómodos pero realmente como se plantea es yo me siento cuando tú porque tal 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 vale pero es verdad que ya hay cada uno como se sienta un poco más cómodo pero al final el foco está en mí soy yo la que me siento triste enfadada o soy yo la que estoy aburrida esta tarde pues que al final es que no hemos podido ir a jugar oye vaya rollo y estoy aquí aburrida vale pero el foco no es en ellos por lo tanto ellos no lo hacen mal ¿sí? y reciben mejor ese mensaje y ahora sí yo aquí dejo ya a mí ya os he dejado aquí todo un rollo y imagino que han salido pues preguntas dudas y ahora es espacio para vosotros o para compartir si se me escucha bueno pues mira gracias Leire como ya estamos justitos de tiempo te lanzo algunas de las preguntas que tenemos y como veo que que bueno que ahora seguramente empezarán a aparecer pues también os animamos a todos los que tenéis alguna pregunta que nos la hagáis llegar al correo de faros bueno de perdonad de la nueva escuela de salud que ya hemos lo hemos actualizado vale y que nos lo hagáis llegar a través del mismo correo por donde habéis recibido el zoom realmente el enlace zoom vale pero bueno vamos a dar paso a alguna pregunta de las que le hacéis a Leire para poder responder alguna rápidamente mira la primera que teníamos que nos hicieron hace un rato es ¿cómo capacitamos y guiamos para generar autocapacitación? capacitar dando tareas también puede tener un efecto impuesto negativo ¿cómo hacer capaces a los adolescentes al final es cuando ellos quieran asumir alguna cosa de manera natural si sí aunque sepamos que lo van a hacer mal da igual dejamos que lo hagan y estamos asumiendo como esa responsabilidad es verdad que capacitarlos con tareas lo pueden vivir mal lo pueden vivir como algo impuesto pero siempre lo podemos negociar es decir si lo explicamos no hay que decir mira ostras pues en casa hay veces que va bien hacer como espacios de reuniones familiares donde se hablan de cosas que no nos gustan que nos cuestan o cuando queremos hacer como algún cambio en el familiar y va bien como hacer como asambleas digamos entonces se plantea el problema se piensan decisiones y se decide conjuntamente esto es verdad que con una adolescente instalarlo cuesta si se hace desde que son muy pequeñitos ya está como por la mano pero cuando tenemos que dar tareas es negociar con ellos al final es decir ostras en casa todos hemos ido asumiendo responsabilidades tú vas creciendo y es dejarles elegir o sea sí o sí nos gustaría en casa que tú alguna tarea tuvieses o que asumieses alguna responsabilidad porque sabemos que eres capaz porque nos gusta además cómo hacer las cosas cuando las haces al final es reconocer que ostras cuando lo haces lo haces súper bien nos encanta cómo lo haces nos encanta compartir tiempo contigo cuando tú haces no sé qué y dejemos saber qué surge realmente parece que van a veces parece que las respuestas es siempre no y si les dejamos que elijan ellos suelen salir cosas a ser de los adolescentes que sorprende que dices ostras cómo puede ser nunca hubiese pensado que en consultas no encontramos mucho que normalmente los padres nos piden pues hacer hacemos una rutina hacemos un horario cuando dejamos que los adolescentes participen y que salga de ellos sorprende realmente las cosas que les sale asumir y si deciden asumir cosas y luego no lo hacen lo vamos revalorando ostras qué ha pasado no pues habías dicho que no sé que te ibas a hacer tu cama cada día igual te dicen pues mira es que me cuesta o no es que yo para mí esto ya es hacer la cama ah vale es que yo no tenía ostras pues yo en mi cabeza dejar la cama hecha tenerlo todo estirado y resulta que para ti solo poner así por la sala por encima suficiente y le podemos decir ay es que yo no tenía esta noción pero oye mira vale me parece bien venga aceptamos entonces es desde ahí un poco desde ir reconociendo esas cosas que van haciendo que no son como igual queremos pero el poderlo ver y el poderlo también ir señalando nuestras gracias o como me gusta cuando entro en todo el tocino y veo la cama así igual está rugada pero perfecto otra pregunta que tenemos aquí también nos dice en el caso de un adolescente con discapacidad intelectual si se podría considerar que que este trabajo para padres es parecido y tanto totalmente la resiliencia todos tenemos resiliencia es verdad que cuando hablamos de que hay un adolescente en casa con discapacidad intelectual quizás pues vamos a explicar más las cosas o habrá un momento en que las expliquemos de otra manera las hagamos más evidentes entonces no es una herramienta diferente es simplemente a veces adaptar el lenguaje adaptar los tempos pues igual hay un adolescente que si no hay discapacidad intelectual en menos tiempo ya va adquiriendo ciertas habilidades o ciertas rutinas y en cambio si hay una discapacidad intelectual lo único que vamos a necesitar a veces es tiempo y explicarlo de otra manera pero sí la resiliencia es una habilidad innata en todos y que todos tenemos tenemos otra pregunta más que nos dice ¿qué recomiendas si hay autolesiones y el adolescente se niega a ir a salud mental? estás un poco más delicada claro sí que es verdad que a veces la manera es si hay algún si hay algún adulto en el que este adolescente confíe empezar por ahí entonces hay veces que son los padres a veces que hay alguien del cole que para este el orientador del cole la tutora si el mensaje de ir de ir a salud mental viene desde un adulto en el que en el que yo confío va a ser más fácil que acepten a veces es simplemente decir ostras mira ya no vayas por ti yo estoy preocupado yo estoy preocupada yo no sé cómo ayudarte y yo necesito que a mí me ayuden para ayudarte a ti y el sitio donde hay que ir al final es como ellos son menores pues son mental infantil porque un adulto y a veces planteaslo así es que si vamos a un psicólogo si yo voy a un psicólogo de adultos no me va a saber ayudar porque me tiene que ayudar para ayudarte a ti entonces desde nosotros desde estoy preocupado yo quiero verte quiero verte bien y para mí esto yo no lo entiendo como estar bien igual nos dicen ostras pues sí yo estoy bien pero si hay un malestar nos lo reconocerán antes o después y el poder decir bueno yo estoy aquí que necesitas entiendo que igual ahora no quieres yo te voy a estar acompañando y cuando veas que estás preparado o preparada vamos esta ayuda está y va a ser un sitio en el que te van a poder ayudar yo no sé hacerlo mejor ya no sé hacer más y lo necesitamos entonces a veces y a veces es solo tiempo es ir estando ahí ir repitiendo un poco el mensaje y ya llegarán si no llegan a salud mental pero sí que aceptan ir al pediatra también al final es que hay alguna puerta de entrada si no es del cole los orientadores los tutores también a veces el grupo de iguales ayuda mucho hay muchas veces que aceptan venir a salud mental porque tienen una amiga que ha ido y dice que le va muy bien esto de ir al psicólogo de tomar no sé qué medicación entonces claro hay veces que también el grupo de iguales va a ser ahí un punto de apoyo pero si no pues esto de cualquier adulto que sea un referente y que veamos que confían perfecto bueno pues nos dan las gracias desde distintos puntos del territorio además de otros países y nada las preguntas que tengáis que se os ocurra lo que decíamos como ya nos vamos a tiempo por favor enviárnoslas por el correo y todas las que podemos las derivaremos a leer y en cualquier caso intentaremos responderos así que nada más muchas gracias y ahora antes de que os vayáis los que tengáis ánimos todavía os acabamos de lanzar una encuesta que es muy cortita son tres preguntas para que nos digáis qué os ha parecido la charla podéis responder rápidamente y ya estaría muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.